¿Alguna vez oíste hablar de George Hackensmith? Bueno, quizás deberías. Fue un luchador profesional y levantador de pesas, escritor, filósofo del deporte y fue reconocido como el primer campeón mundial de peso pesado de la historia. Nacido en Dorpat a finales del 1800, dentro de lo que era el imperio ruso, pero la actual Estonia, se educó e inició en el deporte en la ciudad de Reval y luego se entrenó en San Petersburgo, Rusia, bajo el tutelaje del famoso Vladislav von Kraschewski, que era un polaco considerado el padre del levantamiento con pesas en Rusia. Sin embargo, Hackensmith vivió y actuó la mayor parte de su vida en Londres y Europa, donde fue conocido y reconocido bajo el seudónimo del león ruso. Se le da crédito por haber inventado el movimiento de lucha conocido como el abrazo de oso, una maniobra que se convirtió prácticamente en una expresión de la cultura pop. Además, fue el precursor del ejercicio banco plano y de la sentadilla hack. Hackensmith fue reconocido por su impresionante fuerza, estado físico y flexibilidad, y más tarde en su vida por haber escrito libros sobre cultura física y entrenamiento. Como luchador profesional, se destacó al ganar el campeonato europeo en 1898, haber obtenido el primer puesto en el campeonato ruso en 1899 y ganado el campeonato mundial de 1901 en París. Pero Hackensmith dejó una serie de ejercicios en sus libros, que los podemos encontrar, muchos ejecutados con barra, algunos con mancuernas, otros con el propio peso del cuerpo y muchos de ellos con Ketebel. Hoy voy a intentar adaptar todos los ejercicios que encontré en los libros de Hackensmith, los voy a tratar de adaptar a la pesa rusa, al Ketebel, y voy a tratar de ejecutarlos a ver cómo salen. Bien, acá tenemos dentro de los ejercicios recomendados por Hackensmith, primero una elevación de hombros, una elevación producida principalmente con los trapecios. No tiene mucha ciencia, el peso se sostiene a ambos costados, se elevan los hombros al tiempo que se activa toda esta zona, y se elevan y se descienden las pesas. Luego tenemos un ejercicio en el que Hackensmith fue famoso, porque fue uno de los primeros preconizadores del floor press, o sea, de lo que llamamos el press horizontal en el suelo. Recordá que para la época no había bancos, no había racks, y se las tenían que arreglar para empujar el peso desde el suelo. Otro ejercicio que podemos encontrar es una especie de clink sin impulso, realizado solo con la bisagra de las caderas y con el accionar de los brazos, o sea, es un ejercicio que no está aprovechando el balístico. Es un ejercicio, es una bisagra más bien estricta, que se puede hacer con la barra, se puede hacer con los Ketebel. Luego acá tenemos un peso muerto con las cargas más hacia los costados, o sea, la facilidad que nos da el Ketebel también es que podamos disponer las cargas por delante, por el costado y por detrás. En esta versión, la carga se encuentra más hacia los costados, obligándonos a descargar un poco la dominancia de cadera y a cargar un poco la dominancia de rodillas. Este es un peso muerto, pero con las piernas rectas, con la carga por delante. Obviamente tenemos que tratar de que si la movilidad no se encuentra de nuestro lado, podemos o bien flexionar un poco las rodillas u optar por no descender tanto. Este es un ejercicio que siempre se ha enlazado a la figura de George Hackensmith, que es el Hack Squat. Muchos pensarán que Hack lleva el nombre por su apellido, pero es simplemente una casualidad. Hack es una descripción alemana que se hace a un tipo de posición arrodillada que se usa cuando uno se encuentra sembrando algo en la tierra. El Hack Squat, en su versión antigua, presenta los talones cercanos y presenta hacer la sentadilla, como se hacía en las versiones antiguas, con los talones levantados y las rodillas hacia afuera. El peso se dispone más bien hacia posterior. Acá tenemos un snatch producido con lo que los rusos llaman un jalón, o sea, un snatch en el que no nos aprovechamos del impulso y en el que la fuerza es más bien vertical, sale de derecho para arriba. Y acá tenemos, a diferencia del anterior, una especie de swing a un brazo, modernamente que sería un swing americano a un brazo, pero medio mezclado con un snatch. ¿De qué se diferencia con el snatch anterior en el recorrido? Este, al venir desde un swing, va a tener un recorrido un poquito más circular que la versión anterior en la que sacábamos el snatch desde el jalón. Acá tenemos un clásico de levantamiento con Ketebel, que es un shirk a un brazo. Acá tenemos un press a un brazo, aprovechando una mezcla del uso de la técnica del side press, o sea, del press más lateral, con una posición similar a la del bench press. Lo que cambia es que este press hay que tratar de ejecutarlo lo más estrictamente posible, pero con las ventajas que da el posicionamiento lateral y con las ventajas que da el posicionamiento del bench press, pero sigue siendo un press estricto. Acá tenemos un snatch doble, que se realiza desde el jalón, o sea, sin aprovechar el péndulo. Esto es un ejercicio bastante difícil, que yo no te recomiendo que lo hagas si no tenés una buena dosis de movilidad y estabilidad en los hombros, porque podría ser riesgoso si cometés algún error en el levantamiento. Acá tenemos el le, que es un empuje de press, simplemente con dos pesas. Y acá tenemos lo que se llamaba, lo que podemos interpretar que es como un crucifijo, en la época era un contrapeso horizontal. Desde la posición por encima de la cabeza, dejamos caer las pesas aproximadamente hasta la altura del hombro y tratando de sostenerlas con el hombro. Esto es un clean al pecho desde un jalón, similar a alguna de las técnicas que hemos hecho, pero recordá que cada vez que se menciona o se diga jalón, es que no se aprovecha el movimiento balístico, o no se aprovecha la velocidad de la pesa. Estos fueron algunos de los ejercicios que vas a encontrar en los libros de Hackensmith. Si te interesa la historia de George Hackensmith, vas a encontrar que luego de todos estos éxitos, termina viajando a Inglaterra, donde su carrera toma un gran vuelo. Su nombre aparece en las marquesinas, en los diarios, se convierte realmente en un influencer de época. Su aspecto físico, su capacidad para expresarse verbalmente, no era ningún tonto, Hackensmith. Su cultura, intelecto, sumado al éxito en el deporte que había tenido, le abrieron las puertas a otras esferas de la sociedad, donde además supo manejarse con mucha naturalidad. Al retirarse de la lucha profesional por una lesión que tuvo en una rodilla, se comenzó a dedicar a también otros temas que le interesaban, como la filosofía, la cultura física, la jardinería, el escribir, etc. Entre sus obras escritas se encuentran libros de entrenamiento, libros de filosofía del entrenamiento, libros de filosofía, libros de cosmología. O sea, fue una persona que supo transitar y que fue más allá del entrenamiento y de la lucha. En 1939 se naturalizó francés al casarse con Rachel Marie y luego en el 46 se mudaron juntos a Londres, donde vivieron el resto de sus días. Hackensmith se mantuvo en forma hasta su vejez. Hasta los 80 años aún se dice que realizaba press de banca, con 70 kilos, ejecutaba saltos y frecuentemente salía a correr unos 10 kilómetros. George Hackensmith falleció en 1968 a la edad de 90 años. ¡Gracias! ¡Gracias!